Buenas tardes, mi nombre es Lorena Suárez, gerente jurídico administrativo y de gobierno de la alcaldía municipal de Cogua, actuando por parte de la secretaría de gestión de riesgo, evidenciando un par de tranquilidad en el desmonte del picacho 1 y 2, como podemos evidenciarlo. Se ha venido trabajando semana tras semana en el desmonte y pues les tenemos una gran noticia, ¿cierto, ingeniero? Buenas tardes, mi nombre es Nelson Bor, que soy el residente de Seguridad y Salud del Trabajo del proyecto. De acuerdo a indicaciones de nuestro director, Luis Francisco Páez, nos indica que entre hoy y mañana que se va a trabajar todo el día, el lunes podemos abrir el picacho 1, cuando se está retirando material de la zona de la vía nacional, para poderle dar paso para esta temporada de Semana Santa. Ingeniero, yo creo que a partir del lunes, en horas de la tarde, ya podríamos tener apertura de la vía, ¿cierto? Si no hay contratiempos, mañana que vamos a trabajar todo el día, pensaría que el lunes, después de mediodía, finificamos algunos ajustes ahí con señalización, algún jarillón que se tenga que dejar por si hay algún material, y pensaría que el lunes en la tarde. Darles las gracias también a la participación de la Defensa Civil, muchísimas gracias, ingeniero. Con mucho gusto.